Muy buenas, estamos por aquí ya impacientes porque le había dicho a la audiencia que ibas a estar por aquí con nosotros no sólo para hablar del Real Madrid sino lógicamente de lo que hoy también es noticia que es el Barça. Vaya, vaya descalabro a nivel de proyecto y a nivel de todo. ¿Has podido recabar algo de información general acerca de cómo están los ánimos ahora en Barcelona, Edu? Sí, acabo de hacer unas llamadas esta mañana justo cuando te he escrito y a mí me da la sensación, Jota, de que esto ya se lo lían. No hablo de hace una semana o dos semanas, creo que ya desde el primer partido de Champions, incluso de la temporada, ya se veía que la cosa no iba a funcionar. Creo que el Barça va a acabar en dudado, tal y como hizo Bartomeu, creo que esto de las palancas es una cortina de humo, digamos, para tener dinero a corto plazo pero que a largo plazo, si no generas valor, estás muerto. Y creo que lo que le va a pasar, cuando los resultados deportivos no funcionan y estás pidiendo tantas palancas y tantos movimientos a nivel económico, como no salgas mínimo, como no llegues a cuartos, no lo amortizas. Y es que no es que no hayan llegado a cuartos, sino que al final, incluso ganando en la Europa League, tienen el mismo dinero que habiendo pasado a la siguiente ronda, ¿no? Entonces es un desastre económico y al final, pues hombre, yo con la gente que ha hablado, hay decepción. No sé si te digo un poco el tema, Xavi, cómo está. Sí, sí, dime, 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 porque además, perdona que te interrumpa, yo también he estado por ahí preguntando, haciendo llamadas y tal, y me han dicho, lo que me han dicho a mí es, no es inminente, pero tampoco es que esté todo seguro e incluso me han mencionado algún nombre como el de Tuchel. No sé si a Betis te habrán dicho lo mismo, pero vamos, que suena alguna cosita por ahí. Sí, bueno, a mí lo que me han dicho es que la confianza de Laporta la tiene. Es decir, el que manda confía en Xavi, fue una apuesta arriesgada, le costó mucho sacarle de Qatar y, bueno, la confianza la tiene. Ahora bien, dentro de la directiva, no solo en Laporta, hay más directivos y a mí sí que me dicen que hay varios directivos que no están en la misma línea que Laporta, que tienen dudas, que no lo acusan tanto a un problema táctico y de conocimiento, sino más a un tema físico, de que Xavi no está dando con la tecla en esa parcela física. Es algo que, si no me equivoco, le pasaba mucho al Madrid de Zidane, cuando estaba Dupont, había muchas lesiones, los jugadores no llegaban bien al minuto 60, que eso me han insistido, que a partir del minuto 60 el equipo se cae en bloque y no son capaces de mantenerse bien físicamente y lo achacan por ahí. Pero eso, evidentemente, el culpable también es Xavi. Es decir, no libran a Xavi de eso, sino simplemente que ven que Xavi no está dando con la tecla. Ya, ya, ya. O sea que, digamos, ahora mismo dentro de la directiva blograna hay una especie de disensión, división de opiniones. No algo catastrófico, pero sí a nivel de que entienden que Xavi debería empujar un poquito más a los jugadores a nivel físico, ¿verdad? Sí, 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 eso es. Ya. Y a mí lo que me comentan, que a nivel táctico no hay tantas dudas, Jota. Es decir, porque yo insistía mucho cuando he hablado esta mañana de, oye, pero tácticamente la filosofía Xavi no termina. Ahí no había tantas dudas. Las dudas estaban más en un tema físico, no tan como en los partidos Xavi, ¿eh? Ya, ya. Sí, no. Ahí sí que, hombre, me tiene sentido, puesto que al final ellos van un poco todos de la mano con esa filosofía de club que tienen, cruifista, tal y cual. Y de hecho, yo lo vi ayer con la afición. O sea, si tú ves al final del partido cuando son los jugadores que se van a pedir disculpas a la afición, la afición les devuelve el cariño. O sea, no hubo como una pitada como en el Bernabéu el otro día que nos empata el Sevilla y nos están pitando ya. No, no, o sea, la afición es como, bueno, pues vamos bien, vamos bien. Otro año más igual. Yo creo que la noticia mala como tal fue el año pasado. El estado de shock, que significa quedarse fuera de la Champions, fue lo que vivieron el año pasado. Pero este año han dicho, bueno, otro año más. Si ya nos pasó el año pasado y no hemos muerto, pues otro año más. Y no se le está dando el fracaso, es decir, la importancia del fracaso que es esto. Claro. Yo creo que no se le está dando. Claro, efectivamente, porque el problema es que dices, bueno, futbolísticamente dices, bueno, vale, me paso un par de temporadas fuera de la Champions y tal, pero el problema es económico. Es que lo que se le viene al Barça, y lo hemos hablado, o sea, el despiporre económico que es no recibir los 10 millones que te da la UEFA por clasificarte, más todo lo que has perdido por no ganar, más que luego, incluso aunque ganes en la Europa League, no recibes ni de lejos lo que vas a recibir con la Champions, al Barça le viene fatal. Sí, sí, totalmente. Madre mía, yo no sé cuál es la idea, pero desde luego, bueno, si a ellos no les surge, desde luego a mí tampoco. Yo por mí que sabéis que se quede lo que haga falta, pero desde luego me parece que, bueno, que no están realmente calibrando el nivel del descalabro económico y futbolístico que es, pero bueno. Bueno, como veis, vamos a recopilar un poco ahora que vais entrando más. Edu nos comenta que, bueno, pues que la situación en Barcelona dentro de la directiva hay una cierta, una ligera división de opiniones, pero más por lo físico de los jugadores que, por el tema táctico, pero no parece ahora mismo que vayan a pensar ni en sustitutos ni nada parecido. ¿Es así, Edu? No, totalmente. Al menos yo con la persona que he hablado le insistí tema sustitutos porque Jota ayer dijo en el chiringuito que el nombre es Luis Enrique, que estaba por ahí, pero a mí me dicen que incluso si tienen que tomar la decisión no va a ser en caliente después de un malo resultado. Va a ser algo después de varios meses de pensarlo, ¿no? Porque si se les haya eliminado al día siguiente le van a quitar, ni mucho menos. Ya, o sea, que tiene que ser algo realmente madurado, pensado y seguramente en frío. Bueno, pues nada, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Oye, me parece que vamos a dar un salto a un tema que la gente lógicamente tiene que saber porque justo vino después en catarata, justo después de que estuvieras aquí el otro día el martes, que es el tema de Enrique, cuando sacó José Félix esa información que nosotros ya habíamos dado justo antes acerca de Enrique. Cuéntame un poco cómo está el tema, a pesar de que ya todo el mundo sabe que está muy, muy avanzado porque nos lo dijiste tú. Sí, es un tema, Jota, que yo siempre que he preguntado, incluso desde la primera vez que he entrevistado al chico. Yo sé que o pasa algo muy extraño o los caminos del Madrid y de este delantero que es tan bueno, pues van a acabar juntos, ¿no? Porque es que es madridista, a diferencia de otros jugadores que solo les importa el dinero y que si el PSG les paga más se van al PSG, este es madridista. Este está creado, pues viendo cómo Vinicius ficha por el Madrid, que es un chaval de 16 años. Entonces, él hace 3-4 años estaba viviendo como Vinicius, que es su ídolo, aparte de compartir la gente su ídolo, cómo pasaba por el Madrid. Entonces, bueno, al final es una historia que yo creo que va a terminar con final feliz para las dos partes. No hay más para que el PSG se meta, yo creo que no, de verdad. Ya, o sea, Cali, como comentaron el otro día, realmente lo que hace falta ya es el sí de Florentino y ver cuánto dinero puede costar, ¿no? Porque ahí es un poco donde puede estar la disensión entre el Palmeiras y el Real Madrid. ¿Cuánto dinero nos pueden pedir por él? Sí, eso va a ser un tiralla floja. Al final el Palmeiras yo creo que va a tirar a lo más alto. Incluso yo creo que 70 ya le han pedido. Es que ya hay negociaciones. Esto no es, esto ya va a pasar. No, no, es que ya hay negociaciones desde hace meses por el chico. Esto no es de repente que va a llamar Juni. No, no, hay negociaciones, los agentes conocen la situación y a mí lo que me dicen es que el Palmeiras ha empezado a sondear la cifra de 70, ahora bien. Al Palmeiras le interesa y te lo dije el otro día que vaya al Madrid porque al final es el mejor equipo del mundo y no es lo mismo vender a un jugador al PSG que al Madrid. No, no, está claro que no, pero de todas formas ellos yo creo que ya tienen claro que el jugador, claro, tendría, si no me equivoco, pasaría un par de temporadas todavía en el Palmeiras, es así, para poder venir al Real Madrid. ¿Me equivoco? No, no, no te equivocas y es algo que la gente desconoce por completo. El Madrid no le va a incorporar en su plantilla hasta que el chico no tenga 18 por un tema de derechos FIFA. Lo mismo que le pasó con Rodrigo, que hubo que esperar, lo mismo que pasó con Reinier y lo mismo que pasó con Vinicius. Otra cosa es que ya le tenga fichado, porque si le tiene fichado, que a partir de los 16 ya puede, pero le deja cedido allí y ya con 18 ya viene a España. Esa es la idea que tiene el Madrid, por eso no hay una prisa excesiva en que el Palmeiras diga 70, venga, 70 los pago, ¿no? Hay tiempo para negociar y más sabiendo que el chico y los agentes quieren. Ya, ya, o sea, que todavía digamos que podríamos ver una negociación que se va a extender un poco en el tiempo, en los próximos meses, tranquilamente. O sea, no hay prisa, vaya. No hay prisa porque ya la parte complicada de toda negociación está solventada y es que da igual que se meta PSG, que se meta Barcelona, da igual. Bueno, Barcelona económicamente no puede, pero que da igual, que el chico está comprometido con el Madrid, los agentes, como te digo, cuando renuevan el contrato de Vinicius, pues quieras que no, al final también habla del chaval y está todo prácticamente apalabrado. Por esto, yo después de lo de Haaland, que más claro agua, por lo que me decía el padre, no lo podía comentar y luego no acaba en el Madrid, de momento, ¿no? Yo sigo pensando que sí. Ya, 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 sí, bueno, que al final el fútbol puede dar mil vueltas. ¿Tú recuerdas la eliminatoria de ida a PSG-Real Madrid que aparece Hendrik y la familia en el palco del PSG y se rumoreó mucho? ¿Qué ocurrió? ¿A quién le invitó, el PSG o el Real Madrid? A mí me dicen que el Madrid, que la relación con Juni es muy directa. La familia con Juni ha estado reunida, incluso Juni ha estado en la casa de Hendrik y tienen una relación, pues al igual que en su día, pues con la familia de Valverde, con Vinicius, con la familia de Rodrigo. Juni se gana muy bien en los entornos, al final por eso brasileño y florentino no es tonto. Lo gestionó Ronaldo Nazario, este fichaje de Juni y al final el objetivo era potenciar sobre todo gente brasileña. Y es más fácil, pues con un brasileño de allí se gane la confianza de los entornos que un español. Ya, no, 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 está claro porque al final entra mucho más directamente en la familia. Yo creo que es un movimiento estratégico por parte del Madrid, lo de Juni y Calafal, muy importante. Pero bueno, aún así Juni se encarga también, pues creo que está metido también en el tema de Bellingham, ¿es así? Sí, 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 sí. Es decir, Juni en principio empieza con poco poder, entre comillas, y cuando empiezan a explotar lo fue de Valverde, Vinicius y compañía, y a Florentino ya pasa la pelota totalmente, y incluso a nivel nacional Juni también, es decir, a Juni le tienen en cuenta para cualquier tema deportivo. Ahora bien, su función principal es captar gente de fuera, pero que incluso también le preguntan sí o no a temas de chicos españoles, canteranos a los que haya que hacer una inversión fuerte, pero bueno, no se está vendiendo mucho que tenga tanto poder porque tampoco interesa, pero Juni a día de hoy es Florentino, José Ángel y Juni, por delante de Ramón Martínez, por delante de Manu Fernández, está Juni. Ya, 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 o sea que realmente claro, ya si al final le han salido bien todas las a los jugadores que ha traído y la manera en la que lo ha hecho y todo, pues oye, que evidentemente tiene ese respaldo, ¿no? Eso está claro. O sea que bueno, el tema de Hendrik nos lo ha solucionado también bastante bien. ¿Crees que haya ahora mismo algún otro tipo, algún otro brasileño que pueda estar en el radar del Real Madrid? A nivel de que haya oferta, a mí me dicen que no, es decir, el más avanzado es Hendrik. Ya. Ahora había un chico J de, me vas a perdonar que no me acuerdo del nombre, me lo dijeron hace poco, del Atlético Paranense, que aquí estuvo Lodi, si no me equivoco. Próximo día te digo el nombre. Hay un chico que me dijeron que lo tenían bien, bien localizado, bien ubicado, un chaval muy joven, delantero, si no me equivoco. Me parece, me parece que sé de quién me estás hablando y no recuerdo yo ahora mismo el nombre. No, no será, no, Marco Nascimiento es del Botafogo. Era, es, es otro, es otro. No recuerdo, vale, sí, sí, dime, adelante. No, que el próximo día lo voy a consultar a ver si me dan más información. Ya te digo, no le doy importancia porque no hay oferta, no ha habido diálogo con la familia, sino que simplemente que el Madrid sabe que es buen jugador y, oye, que están pendientes de la evolución. Ya, 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 ya. Sí, pero bueno, que al final las cosas van por buen camino y tal y como nos comentó, o sea, que de todas formas, Hendrik ya ha pasado el filtro de los informes, de Juni y básicamente todo queda ya en Florentino. Bueno, eso es lo que dijo Marco, es que a mí lo que me dicen es que de la operación que ya está ok, es decir, que ya hay contactos para ver la cifra, que se está intentando bajar un poco esos 70 millones iniciales que pedía Palmeiras y a mí eso de Florentino a mí no me lo dicen. A mí me dicen que se están en una operación con tranquilidad, que no hay una prisa excesiva y que se quiera hacer lo mismo que se hizo con Vini y con Rodrigo y con Reinier, esperar a darle primero, esperar que el chico tenga 18, hacerle pretemporada, primer equipo, pero luego que empiece con el filial y a partir de ahí va a depender de él. Ya, vale, vale, vale. Sí, es que bueno, es verdad que por eso te lo preguntaba, porque habíamos leído en marca que, bueno, que como que todavía faltaba que Florentino diera el ok, pero bueno, si a ti te comentan que no, que no, que es que ya está todo hecho, oye, pues evidentemente es a tenerlo en cuenta, desde luego. Sí, es una operación que ya está en curso, es decir, no tiene que pasar ningún filtro más. Ya. Como toda operación, puede que haya complicaciones, que se meta PSG, como se rumorea, que el Palmeiras se venga arriba y en vez de 70 te pida más o no te baje tan fácilmente, pero la operación está en marcha, sí, sí. Ya, ya, ya. Bueno, pues entonces es un jugador que estará todavía, se quedará por Brasil uno o dos añitos hasta que venga el Real Madrid y listo, y ya lo siguiente es prepararlo bien y recibirle, porque claro, para entonces, para mucha gente es en cierto modo incompatible el hecho de Hendrik con que venga Haaland. ¿Tú cómo ves eso? No, yo creo que son dos jugadores diferentes, es decir, al final Haaland es una realidad y Hendrik tiene que venir como una promesa. Si Hendrik viene como una estrella para competir con Haaland, apaga y vámonos. Yo creo que Hendrik tiene que ser un proyecto a futuro, tiene que ser un proyecto de estar pues primero en el Castilla, que se hincha goles en el Castilla y poco a poco ir teniendo minutos. Yo lo puedo ver compatible de Haaland. Yo ya hablo sin Benzema, es decir, me voy dos, tres años para adelante. Yo hablo, pues cuando justo tenga 18 este chico, yo no sé si Benzema seguirá, si no, vamos a ponerle que no, aunque vamos, nos sorprende cada día más, pero vamos a poner que no. Pues yo me imagino a Haaland titular y me imagino que como por Hendrik se va a hacer una apuesta muy importante, pues como segundo delantero, tienen dos minutos, poco a poco, habiendo empezado previamente en el Castilla y a partir de ahí valorarán. Si realmente Haaland tiene muchas lesiones y Hendrik va a tener un papel, aunque sea secundario, va a jugar muchos partidos, pues las lesiones de Haaland se lo quederán, si no, pues lo cederán, ¿no? Pero yo sí lo veo posible. Al final necesita... Sí, además que si piensas incluso en la edad, o sea, son generaciones diferentes. Haaland tiene 22 años y al final, cuando venga Hendrik, que tendrá dentro de dos años 18, que al final, digamos que Haaland llega en el pico de forma o en el pico de su carrera, mientras que Hendrik está empezando, con lo cual no son de la misma edad tampoco. Si no me equivoco, seis años, ¿no? Exactamente. Al final con seis años es una diferencia ideal, Jota, porque es lo que dices. Haaland llega para ya de ya, evidentemente, para los mejores años de su carrera. Y a Hendrik ya no solo le estoy dando la oportunidad de foguearse poco a poco, sino de aprender de Haaland. Es algo parecido a los Camavinga, a los Fue de Valverde, darle ese margen de progresión al lado de una superestrella para arriba. Ya, ya, ya. Bueno, pues nada, está muy bien. A ver si se termina de completar y podemos dar aquí el anuncio en cuanto lo tengamos. Oye, Edu, me voy a quedar ahora dentro del Real Madrid, porque ha habido un par de noticias que han comentado acerca, que no sé hasta qué punto serán ciertas o no, una posible mala relación entre Hazard y Ancelotti, por el hecho de que Hazard se está viendo un poco entorpecido. Al final parecía que iba a ser el 9 reemplazo de Benzema y es una posición que ha terminado ocupando. Rodrigo, ¿te ha llegado a ti algo acerca de esa relación, de cómo está? A mí en su día, no es cosa de esta semana porque no he preguntado, pero a mí en su día cuando Hazard dijo en la celebración del Madrid que quería, pues bueno, hacerlo mejor, a mí un canterano que, bueno, que entrena día a día con el primer equipo, yo le decía, digo, ¿tú ves a Hazard? Es decir, físicamente me dice, yo sí le veo bien, pero es que a Ancelotti no le gusta. Tenemos la sensación de que no le gusta, de que no va a tener. Entonces, sí me acuerdo de eso, ¿no? Que me dijeron que, pues bueno, que no le gusta a Ancelotti. Yo ya no entro a valorar si es algo personal, si ha pasado algo, pero darle que no va a tener oportunidad. Vamos, me lo dijo. Yo lo cuestioné porque cuando Hazard dice eso, yo pensaba que iba a ser inteligente y que él ya había hablado con Ancelotti o al menos él tenía la sensación de que se iba a... Claro, 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 ahí está. Porque Mariano no va a decir eso. ¿Cómo va a decir eso, Mariano, si sabes que no vas a jugar? Entonces, a mí por eso me sorprendió. Me dijo, incluso, bueno, la fuente en este caso me dijo que dentro del vestuario algunos pensaban que era como una manera de meter presión a Ancelotti, de venga, a ver si me sacas un poquito más, que yo he hecho esta promesa, que ha tenido repercusión. Como que era un poquito estrategia también, ¿no? De, oye, a ver si la aplique un poquito más. Ah, ya, para intentar que contara más con él. Sí, 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 una especie de guiño que al final se hizo viral, ¿no? Ya. Bueno, era un poquito, pero no cuenta, no cuenta con él. No, no, está claro que no y al final no sé si es verdad, es curioso porque al final Ancelotti es un tío que se caracteriza por intentar dar un poquito de coba a todo el mundo, o sea que no es el típico entrenador que te hace la cruz y se acabó, ¿no? Entonces, lo de Hazard, la verdad es que, bueno, si te lo han comentado, entonces creo que es casi definitivo porque al final si Ancelotti no le llena el ojo, lo veo difícil, porque además es que tiene tres jugadores por delante que son la hostia, o sea... Es impensable, ¿no? No, no, o sea, ahora mismo, ¿a ti te consta que han intentado venderle, como decían ayer? Sí, 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 totalmente, pero incluso después de su primera temporada, lo que pasa que evidentemente el Madrid no lo va a regalar por 10, 15 millones, no quiere regalarlo. Ya, 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 ya. O sea que sí, que intentó a las de venderle ahí y si se presentara una buena oferta, lo venden. Sí, 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 totalmente. De hecho, desde el club muchas veces han filtrado que le quieren vender, pero es que no lo pueden regalar tampoco. Ya, 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 o sea que el club, bueno, de alguna manera también se está moviendo para que salga. No hay ninguna oferta buena. Bueno, ha habido tanteos de si bien millones, 15, pero consideran que es un regalo, pues al final es un jugador que, bueno, que no está contando, pero que es Hazard, que no estamos hablando de un canterano que no juega. Ya, 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 fíjate, fíjate qué cosas. Pues sí, era una cosa, pues lo salió ayer el tema precisamente en Twitter por el rollo de Hazard, de que, bueno, pues que apenas cuenta y tal y cual, y digo, le tengo que preguntar a Edu para ver si está. Y luego en la misma línea, y ya con esto termino, ha salido hoy otro tema con Camavinga, porque parece que Ancelotti también está ahí un poco, que no termina de ver su sitio, que no termina de situarse bien y el otro día, por ejemplo, estuvo un pelín desordenado a nivel táctico y, bueno, como que esto lo ha comentado, me parece, Miguel Serrano en OK Diario. Como que no está muy contento con Camavinga. ¿Tienes tú alguna información al respecto? De Camavinga, yo sé que a Ancelotti si le gusta, es decir, al igual que te digo que Hazard no, te comento con total libertad que Camavinga venga, si le gusta, pero que cree que esta temporada no está al mismo rendimiento que la anterior. No sabéis si es un tema psicológico, si es un tema físico, pero que es una cuestión de rendimiento. Aquí no hay polémica de qué puede pasar fuera del campo ni nada, sino un tema, pues bueno, de resultados, ¿no? Que no le ve fino en comparación con la anterior temporada. Ya, 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 o sea, que es un tema que quizá madurativo, claro, si es que al final es un crío. Es un chaval, es, vamos, si no me equivoco, es el más jovencito, ¿no? Sí, 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 anda por ahí con, sí, con alguno más, pero vamos, tiene que andar por ahí 18, me parece que tiene, 17, 18, 19, o algo así, o sea, que vaya, vaya tela. Bueno, pues nada, oye, Edu, que muchas gracias y por lo de la información del Barça, por esto del Real Madrid también, y si no me equivoco, nos vemos ya el martes otra vez, ¿vale? Eso, lo tengo apuntado en el calendario. Muy bien, Edu. Oye, gracias, un abrazo de paz, buen día. Venga, J, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí lo, lo veíais, la información de Ducornado, que apuntaba en la dirección de Hazar y Camavinga, que está la cosa, pues, que ni fun ni fa, así que bueno. Así que nada, bueno, pues con esto ya os dejo, ¿vale? Ya prometo callarme un rato, y luego a las 3 tendré seguramente a Giacomo Giacomeris, ¿vale? Para hacer otro directo, así que nada, un abrazote grande a todos, y nos vemos. Chao, chao.